Tele diario, bajo supervisión adulta. Tele diario, bajo supervisión adulta. Tele diario, bajo supervisión adulta. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Tele diario y nuestra emisión central. Fabricio, ¿cómo estás? Bien, gracias Mariuzzi. Amigos televidentes, buenas tardes. Bienvenidos a esta entrega informativa. Vamos de inmediato a revisar los titulares con las noticias destacadas durante esta jornada. 14 militares en servicio activo fueron detenidos por presunto tráfico de armas de fuego docentes del magisterio nacional piden revisión salarial clientes de la banca reciben devolución de cobros no autorizados en las noticias del mundo más de 15 muertos deja un tiroteo y explosión en la escuela politécnica de kertz en crimea deportivo cuenca sancionó económicamente a todos los jugadores por bajo rendimiento arrancamos con las noticias clientes de la banca privada reciben la devolución de cobros no autorizados se aplica en los casos de proveedores de seguros que no han podido probar que aceptaron su servicio conocida la alerta de cobros indebidos por parte de empresas de seguros a través de las cuentas bancarias los clientes chequearon si eran afectados la forma más inmediata fue la digital así confirmaron los descuentos mensuales yo estoy casi seguro que eso es ya más o menos de unos tres años que se me viene descontando eso de ahí a través de las redes sociales hicieron el respectivo reclamo y solicitud de devolución unos siguen esperando a otros ya les efectuaron el reembolso dijeron que me iban a devolver el dinero en el transcurso del mes por twitter al poco tiempo me respondieron y en 3, 4 días me hicieron la devolución según mis cálculos es lo más o menos son más de dos años que me han estado descontando el propio jefe de estado Lenín Moreno exhortó a las autoridades del sistema financiero a ejercer los respectivos controles las mejores acciones para que ese dinero sea devuelto a los ciudadanos y no solo eso sino que adicionalmente las quienes hayan incurrido las compañías o los bancos que hayan incurrido en este error terrible que afecta los bolsillos de los ecuatorianos sean sancionados por eso denuncia a la línea 1-800 indebidos de su lado la superintendencia de bancos iniciará los procedimientos administrativos contra las entidades y los bancos como el Pichincha mediante comunicado anuncian la devolución de valores cuyos proveedores no puedan probar la aceptación del cliente Mirta Carrillo, Telediario Una revisión salarial es lo que solicitaron los docentes del magisterio que acudieron ante la comisión de derechos de los trabajadores en la asamblea A la sala especializada en temas laborales de la asamblea también acudió el ministro de educación Fander Falconi quien escuchó las inquietudes de los docentes Somos más de 12 mil maestros a los que no se les ha pagado el bono de la excelencia Ahí solicitaron que se revise la escala salarial del magisterio La mejor motivación para el ejercicio en el trabajo de un ser humano tiene que ver precisamente con sus ingresos El ministro Falconi aseguró que existe el compromiso del gobierno nacional de mejorar los ingresos de los maestros a partir del próximo año Hay un ofrecimiento muy concreto del presidente de la república cuando recibió al gremio organizado de maestros de ir en forma gradual de acuerdo a las condiciones presupuestarias del país con mucha responsabilidad macroeconómica que es lo que el país espera Los legisladores se sumaron a los cuestionamientos de los maestros dando a conocer que han recibido denuncias de supuestos cobros indebidos dentro del sistema educativo Cantón La Troncal, provincia del Cañar El pago de 10 dólares mensuales por padre de familia Tema que el ministro ha dispuesto sea investigado Sobre la calidad de la educación el secretario de estado expuso conclusiones que hablan de los avances de la educación pública a partir de los resultados que arroja la evaluación ser bachiller Es que mejora en todos los promedios es decir, en todos los contenidos curriculares mejora en lenguaje, mejora en matemáticas, mejora en ciencias lo cual es una buena noticia para el país Por momentos la comparecencia se volvió tensa por los intentos de interrupción de parte de algunos asistentes en la sala lo cual se remedió con la oportuna intervención de la escolta legislativa Alexis Moncayo, Telediario Y Ecuador incrementó la inversión a 10,2% del Producto Interno Bruto en el año 2017 La cifra se destaca a propósito de la conmemoración del Día Mundial de la Erradicación de la Pobreza Una de cada 10 personas viven en situación de pobreza en el mundo y el 8% concentran la mitad de la riqueza del planeta desigualdad que tiene graves consecuencias según se dio a conocer en el marco del Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza Este fenómeno en el Ecuador según el Secretario de Planificación José Augusto Briones afecta especialmente a las zonas rurales el 43% de las personas que viven en estos territorios son pobres frente al 15.9% que viven en el área urbana Con el fin de combatir la pobreza la inversión en el sector social respecto al Producto Interno Bruto pasó de 9.7% en el 2016 a 10.2% en el 2017 Pero la pobreza no se determina solo por ingresos factor por el cual se dice pobre a todo aquel que vive con menos de un dólar 90 centavos El acceso a salud, educación, alimentación son factores determinantes en el índice de pobreza multidimensional lo cual según Rocío González de Moreno se aborda en el país a través del plan Toda una Vida Totalmente alineados con los compromisos internacionales el plan Toda una Vida es una política pública cuyo propósito es profundizar la construcción de una sociedad incluyente, equitativa y humana Según las autoridades gracias a estos esfuerzos se bajaron los índices de pobreza extrema al pasar de 8.4 a 7.9 Según la ONU estos estudios facilitan a los gobiernos tomar acciones y comprometerse en la lucha sin excusas contra este mal Sofía Montoya, Telediario Y se refuerza el control en frontera para evitar el ingreso irregular de calzado extranjero así lo asegura el ministro de la producción ante los problemas de contrabando Las barreras arancelarias de los últimos años beneficiaron a la industria del calzado nacional porque se elevó el costo del producto extranjero y los productores mejoraron en competitividad Estos años permitieron a la industria avanzar en tecnologías en diseño, en maquinaria Carolina Meneses es vicepresidenta de la Asociación de Diseñadores Profesionales de la SOAI afirma que las salvaguardas además permitieron que la población reconozca la calidad del producto ecuatoriano El cambio ha sido a eso de tener un producto muy simple, muy sencillo, sin innovación a querer ya competir con grandes marcas Opina también que la banca pública ha sido un aporte significativo a través de préstamos con tasas preferenciales Para poder comprar maquinaria y sí, por supuesto que ha habido apoyo del gobierno Pero aún hay problemas Es necesario, por ejemplo, reducir aranceles para la importación de maquinaria En la SOAI son pequeños empresarios pero en ciudades como Ambato, como Quito son grandes empresarios que tienen el mismo problema y a esos hay que apuntar A eso se suma un mayor control aduanero para evitar el ingreso irregular del producto extranjero Nos hemos reunido con el Ministerio del Interior con el SENAE para tomar medidas mucho más estrictas para el control del contrabando Son medidas que se necesitan fortalecer y más allá de eso, políticas públicas en el cual busquemos lograr mayor competitividad César Tacuri, Vintimilla, Telediario Revisamos más temas Las ternas enviadas por las funciones del Estado para la conformación del Consejo de la Judicatura deberán ser revisadas Así lo resolvió el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio Alec Danos con el informe Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Levantamos esta señal informativa desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio cuyo pleno el día de hoy resolvió exhortar a las cinco funciones del Estado a que revisen los nombres de las ternas que fueron propuestas para la conformación del Consejo de la Judicatura Aquí se ha dicho que es una ampliación de estándares y de un plazo de ocho días Escuchemos lo resuelto aquí en el Consejo de Participación Ciudadana Se requiere que los postulantes hayan demostrado estas características para participar en el proceso de selección Artículo 2 Ampliar el plazo de ocho días para que las máximas autoridades de la función ejecutiva función legislativa Corte Nacional de Justicia Fiscalía General del Estado y Defensoría Pública ratifiquen o modifiquen los integrantes de las ternas en función de los principios establecidos en el artículo 1 de la presente resolución Ninguno de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana se pronunció a cuáles habrían sido los nombres que generaron esta resolución aprobada el día de hoy Sin embargo, el tema ya está enviado y serán ocho días de plazo para revisar aquellos nombres que fueron enviados para conformar la Judicatura El día de hoy el Consejo podría iniciar un proceso como usted sugiere y en el camino empezar a verificar los requisitos y los estándares de cumplimiento a nivel nacional e internacional por parte de los candidatos El Consejo ha considerado que es mejor plantear esta reflexión sobre los candidatos antes de arrancar con todo ese proceso ahorrando tiempo, ahorrando costos y promover la reflexión necesaria para tener los mejores nombres y los mejores candidatos en el Consejo de la Judicatura Esto no solamente responde a la obligación del Consejo de cumplir con los procedimientos en los más altos estándares sino que estamos hablando del Consejo de la Judicatura de aquel órgano administrativo que regulará la administración de justicia desde el punto de vista administrativo Es por ello que también quedó postergada la conformación de la Comisión Ciudadana que designará al Consejo de la Judicatura Lo que sí se aprobó el día de hoy es la comisión, en cambio, la calificadora que resolverá el tema de la Corte Constitucional La misma quedó conformada por Alberto Ray y Ramiro García del Ejecutivo Amanda Páez y Vanessa Aguirre del Legislativo así como Ernesto Albán y Rafael Hoyarte de la Función de Transparencia Estas son las resoluciones adoptadas del día de hoy desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Vamos a volver a estudios, muy buenas tardes Gracias Alex por ese informe Les contamos también que los hechos ocurridos en la parroquia Posorja en Guayaquil son rechazadas por la Defensoría del Pueblo Los califica como un flagelo a la dignidad humana Ante los hechos de violencia registrados en la parroquia Posorja en el Cantón Playas donde tres personas acusadas de cometer un delito fueron ajusticiadas hasta la muerte por una multitud La Ministra del Interior, María Paula Romo hace un llamado De verdad necesitamos ser muy responsables con la información Todos comprendemos y todos compartimos la preocupación y la alerta que generan estos rumores La Defensoría del Pueblo también manifestó su rechazo ante los actos de violencia Sin embargo también es necesario recalcar nuevamente en la ciudadanía que entienda que en temas de derechos humanos en temas de derechos de las personas ninguna persona peor aún, ninguna autoridad estatal tiene la facultad para privar de derechos irrestituibles como es el derecho a la vida En defensa de los derechos humanos se pide fortalecer las políticas públicas que garanticen la seguridad de los detenidos reforzando los centros de detención Que era un sitio que no estaba previamente acondicionado y que no cumplía con los estándares internacionales esencialmente ¿Cuál es la situación? Que estos sitios, hemos dicho, no pueden adecuarse de acuerdo a la coyuntura de acuerdo a lo que pasa Deben ser sitios que cumplan con las normas internacionales Sobre la alarma que se crea en la población por medio de redes sociales, acotan Nuestra preocupación no esté haciendo crecer un ambiente de pánico como el que se vivió ayer y que termina con estos hechos que son lamentables Promover el Estado de Derecho que permita comprobar y sancionar cualquier forma de ajusticiamiento individual y colectivo que conduzca a hechos violentos lamentables es otra de las peticiones La práctica del linchamiento constituye un verdadero flagelo a la dignidad humana y afecta derechos humanos fundamentales como los de no ser privados arbitrariamente de la vida el derecho a la integridad el derecho a la libertad personal y a las garantías judiciales Marlon Chica, Telediario Y también por su parte la ministra del Interior María Paula Romo se refirió al operativo de allanamiento que se realizó hoy en Quito en el Ministerio de Defensa por el tema de alias Guacho Entre los detenidos habría civiles y militares En esta mañana se han realizado varios allanamientos en cuatro provincias distintas en el país en el marco de una investigación sobre presunto tráfico de armas, municiones y explosivos y delincuencia organizada dos delitos distintos en una investigación que está en este marco se han realizado en esta mañana siete allanamientos en cuatro provincias distintas El operativo sigue en marcha Todavía hay algunas detenciones que están pendientes y por eso no podemos dar más detalles de esta operación o de la investigación para que no vayamos a perjudicar el objetivo último de este operativo que es la detención de todos los implicados en la presunta comisión de estos delitos Ya en este momento tenemos varios detenidos Entre los detenidos efectivamente hay militares en servicio activo y también hay civiles Trece horas con quince minutos Vamos a una pausa Regresamos en breve con más noticias para ustedes Regresamos Este domingo hablaremos con un periodista que siempre ha cuestionado el poder La gente quiere eso que el periodismo le cuente la verdad y la verdad no siempre es la que dicen los gobiernos Que los periodistas muchas veces caímos en esa tentación de confrontar en exceso Por lo menos en mi caso hubo mucha gente que me llamó Mucha gente que se solidarizó privadamente conmigo pero públicamente no Jorge Ortiz nos acompaña en Derechos Reservados Periodismo sobre Periodismo Este domingo a las nueve de la noche por Ecuador TV El gobierno cumple sus promesas Devolvimos el derecho a la educación superior Creamos más de 124 mil cupos nuevos Ocho de cada diez jóvenes pueden estudiar la carrera de su elección Ahora cumplen su sueño de estudiar Promesa cumplida El gobierno de todos Eres el país más bonito del mundo Aquí sentimos amor del profundo Eres el que llama de lejos A danos consejos A mi papá siempre le gustaron las telenovelas Películas de acción y el fútbol Su hijo Buscaba el contacto con extraterrestres en un grupo de meditación El negocio Y este es el restaurante Desde hace ocho años la casa está en construcción Ganadora del premio al mejor documental en el Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse Este domingo 10.30 de la noche por Ecuador TV Estamos de regreso con más información Les contamos ahora un equipo de profesionales de atención emergente Se va a incorporar en la ciudad de Tulcán para dar servicio a la población en condiciones de movilidad humana La firma del convenio garantiza los derechos de las personas en condición de movilidad humana en la frontera norte El acuerdo contempla la asistencia profesional del personal del Ministerio de Inclusión Económica y Social y la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales en Rumichaca Esto va a beneficiar enormemente a esos grupos vulnerables que ustedes saben perfectamente siguen visitando la frontera norte que siguen demandando también una atención especializada Se facilitará asesoría legal, orientación y referencias a las personas para que no sean víctimas de vulneración de derechos Se pretende dar soluciones y apoyo a la población más vulnerable que son niños y niñas no acompañadas madres, adolescentes no acompañadas y demás grupos de esta población El equipo lo integra un coordinador de la unidad un psicólogo clínico, dos trabajadores sociales y un asesor jurídico y dos educadores Nos va a permitir efectivamente atender de una mejor manera a la población venezolana que está en situación de movilidad El convenio de cooperación interinstitucional se extiende hasta el 2019 Luz y Jiménez, Telediario Información desde la región amazónica En Zamora Chinchipe aumentan los operativos de control del transporte informal La Agencia Nacional de Tránsito logró resultados positivos en las últimas semanas En Zamora Chinchipe la Agencia Nacional de Tránsito retuvo a 13 vehículos que realizaban taxismo informal en las rutas Zamora-Loja y Zamora-Yanzaza Se denominan estos operativos pioneros pero hemos decidido nosotros buscar estrategias que nos permitan frenar el transporte informal que ocasiona grandes pérdidas económicas al transporte organizado en este caso al transporte de pasajeros Las nuevas estrategias de control para frenar el taxismo informal están en plena vigencia Lamentablemente hay información que se fuga de los mismos operadores de transporte en algunos casos con quienes planificamos estos operativos y esto permite que en muchas de las ocasiones cuando se ejecutan los operativos de control de títulos habilitantes no sean óptimos los resultados La autoridad llama a los transportistas y conductores a evitar sanciones Las multas llegan hasta dos salarios básicos y siete días de retención del vehículo más la disminución de puntos a la licencia de conducir Marbelline Toledo, Telediario Y en los cantones de Pangua y La Maná, en la provincia de Cotopaxi se registró el mayor número de cambios de domicilios para las elecciones seccionales de marzo de 2019 Hasta la parroquia Zumbagua llegó la delegación provincial electoral de Cotopaxi Julio Pilamunga es uno de los 9.934 personas que realizó el cambio de domicilio para las elecciones seccionales de marzo de 2019 y poder sufragar en un recinto cercano a su lugar de residencia A buscar sus domicilios legítimos que también es importante para que ya estemos preparados con claridad El CNE actualiza el padrón electoral que en la anterior consulta electoral en el 2018 se instalaron 935 juntas receptoras del voto El 6 de noviembre estableceremos ya el registro electoral definitivo De ser necesario vamos a incrementar el número de las juntas receptoras del voto Con la actualización de la base de datos se notificará a los nuevos miembros de las juntas receptoras del voto Será la selección y conformación de miembros de la junta receptoras del voto hasta el 28 de diciembre del 2018 En Cotopaxi participarán del proceso 21 organizaciones nacionales 2 movimientos provinciales y 5 movimientos cantonales Y este 26 de octubre se cumplen 20 años de la firma de paz entre Ecuador y Perú Las autoridades de los dos países realizan varias actividades Una de ellas es la limpieza del canal de Sarumilla en la provincia del Oro que divide a los dos países Efectivos y personal de la Brigada de Infantería del Oro El Ministerio del Interior Secretaría del Agua Ministerio de Salud Pública Consulado de Ecuador en Tumbes Y ciudadanos que viven en el límite fronterizo entre Ecuador y Perú Participan de la limpieza del canal internacional Sarumilla Para que el canal que es símbolo de la frontera de los dos países Sea un canal en el cual se refleje nuestra responsabilidad Nuestro cariño, nuestra responsabilidad con el medio ambiente Esta actividad se realiza por los 20 años de la firma de acuerdo de paz entre los dos países Para organizar la ejecución y la supervisión de las actividades tendientes de ejecutar en la acción cívica Ecuador-Perú La ciudadanía se une para cambiar la imagen de la frontera sur y así atraer a los turistas Este canal internacional tiene que ser más bien un canal turístico Y tenemos que dar una mejor imagen a nuestros visitantes y también a nuestros ciudadanos Efectivamente todo el cantón de aquí de Guaquilla está alegre Y en algunos casos también se ha sumado a esta minga de limpieza El 19 de octubre se realizará el acto protocolario de la acción cívica binacional Maritza Castillo, Telediario Controles médicos regulares, alimentación saludable y actividad física son entre otras Las estrategias que implementa el Ministerio de Salud para fomentar la prevención del cáncer de mama Ante el primer síntoma o duda lo recomendable es acudir al centro de salud más cercano Así nos cuenta María A lo que me estaba asomando así en el seno sentí una bolita y eso me llenó de temor Entonces dije no, yo tengo que irme al médico El cáncer de mama incluye muchos factores que predispone a desarrollarlo Por ello hay que estar alerta a estas señales Si hubo alcohol, de tabaco, el sobrepeso, la obesidad, factores genéticos también que sacudan a los centros de salud En caso de que se encuentren alguna protuberancia o alguna masa a nivel de mama Para que reciban el tratamiento oportuno Según yo haciéndome, pero no lo he hecho como me está explicando la chica Así no Ya me ha explicado paso por paso como debo de hacer La actividad física y la alimentación saludable conllevan a prevenir esta enfermedad catastrófica La nutricionista Ana Vera destaca que alimentos son perjudiciales Estos alimentos hiper procesados no tienen cantidad de nutrientes ni nada Porque básicamente son químicos El Ministerio de Salud Pública registra en sus atenciones por tumor maligno de mama En el 2015 10.343 En el 2016 12.955 Y en lo que va de 2018 8.769 Por ello la cartera de Estado ejecuta campañas preventivas y permanentes Que involucran a toda la sociedad y conllevan a la corresponsabilidad Guadalupe Ayoví, Telediario Y desde el año 2008 se celebra el Día de la Mujer Rural y la Soberanía Alimentaria La conmemoración busca empoderar a este sector Y superar las desigualdades que aún persisten en salarios, educación y salud La mujer rural representa el 43% de la mano de obra agrícola del Ecuador A pesar de su importancia, su vida se ha caracterizado por la violencia, explotación y otros indicadores de desigualdad Desde el 2008 se proclamó su día y el de la soberanía alimentaria para enfrentar estos fenómenos Las normas sociales discriminatorias continúan limitando el poder de las mujeres rurales En la participación política y a los espacios de decisión dentro de sus comunidades y hogares Gracias a la mujer que labra y cosecha la tierra, las ciudades garantizan su alimentación Y la humanidad entera depende de este papel invisibilizado por la sociedad En aquel ser que empodera la defensa de la subsistencia de la humanidad Sin alimentos la humanidad muere En el Ministerio de Agricultura se organizó una feria en donde mujeres rurales como Luz Pudieron promocionar sus emprendimientos a base de productos naturales y sanos Para que no exista la desnutrición que actualmente se está viendo el fenómeno en el país Trabajar en la tierra requiere de esfuerzo físico Frutas, hortalizas y verduras de la costa, sierra y oriente que contienen todas las propiedades para vivir de forma saludable Estas mujeres no solo las producen, sino que enseñan a las presentes y futuras generaciones la importancia de consumirlas Hay que olvidar de comer salchipapas, tenemos que dar hábitas con choclo, así Nuestros abuelos vivían muchos años, ellos eran sanos Una celebración que sirve para que levanten su voz y la sociedad, el Estado considere y garantice sus necesidades y derechos César García, Telediario Y en las provincias de Chimborazo, Tunguragua, Cotopaxi y Pastaza se anunció 567 casos de abuso sexual En 266 de ellos están involucrados profesores y docentes de la comunidad educativa Se cumplen ocho meses desde la denuncia en contra de L.I.E. por el delito de abuso sexual a una niña de 5 años Este hecho ocurrió en un centro educativo de Pujilí en la provincia de Cotopaxi Dani Guajala rompió el silencio para que el involucrado sea sancionado Si se lo puede con los 22, 26 años que da la ley, que se meta a la cárcel ese señor, porque personas así no pueden estar en la calle El docente acusado en este hecho fue destituido del centro educativo Que no tenga contacto con ningún otro niño que está inmerso en nuestros procesos educativos Para que obviamente una vez separado se realice el debido proceso Los padres deben estar alertas en los cambios de conducta de sus hijos, ya que pueden ser víctimas de violencia física o sexual Los psicólogos de las instituciones educativas tenemos la obligación de poner en conocimiento a las entidades multicopetentes La coordinación Zonal 3 del Ministerio de Educación recibió de los departamentos de Consejería Estudiantil 156 denuncias de abuso sexual en Cotopaxi Máximo Barba, Telediario Y atención a la siguiente información Varios militares en servicio activo fueron detenidos en un operativo de control Se investiga una posible venta de armamento a grupos irregulares Valeria Villarroel con el informe Fabricio Mariuzzi y amigos televidentes Buenas tardes, informamos desde los exteriores del Ministerio de Defensa Se actualizó en el sur de Quito Está en marcha el operativo Mega Impacto 17 varios recintos militares han sido allanados desde esta madrugada En las provincias de Guayas, Esmeraldas, Loja, Santo Domingo y Pichincha Aquí en Quito la operación se ejecutó en la comandancia del ejército Donde llegaron agentes de la policía y también de la fiscalía Esto se realiza en el marco de una investigación Previa por el delito de tráfico de armas, de fuego, municiones y explosivos sin autorización Y también por el delito de delincuencia organizada Hace pocos minutos la ministra del interior María Paula Romo Señaló que el operativo sigue en marcha y que existen detenciones pendientes Nosotros estamos a la espera de una declaración oficial Del comandante del ejército Roque Moreira Si la información ella merita Nosotros nuevamente nos conectaremos O les informaremos a través de nuestros espacios informativos de telediario Buenas tardes Muy bien, muchas gracias a Valeria por su reporte Entendemos que a las 3 de la tarde el general Roque Moreira Ofrecerá una rueda de prensa para ampliar esta información Tendremos todos los detalles en telediario estelar a las 8 de la noche Por ahora hacemos una pausa y volvemos con más noticias Housy Housy Toda la frescura natural de una planta milenaria en una sola bebida Housy Efecto ultra refrescante Gracias a la calidad premium de nuestros cristales de aloe vera Housy te llena de energía Mejora la salud digestiva, hidrata la piel, regenera las células y aporta al sistema inmune Ponle Sávila a tu vida Ponle Housy Encuéntrala por tan solo un dólar Termine su semana bien informado Le traemos el resumen noticioso más completo Con la seriedad y calidad que nos caracteriza Todos los domingos manténgase al tanto de los últimos acontecimientos de Ecuador y el mundo junto a nosotros Eres el que llama de lejos a danos consejos Eres CNT Si eres orgulloso de lo que somos Eres CNT Si eres soñador de un mañana mejor Eres CNT CNT, lo que eres nos hace grandes Empieza tu día con la información más completa 6 horas Las noticias y los sucesos más relevantes en Telediario Primera Emisión Con Sofía Montoya y Diana Jacob 6.45 Vive la emoción con los últimos acontecimientos del mundo deportivo 6.55 Entrevistas políticas de calidad ágiles y profundas en Primera Impresión con Eduardo Calife 7.30 La información y los hechos del momento Minuto a minuto en Telediario Con Sofía Montoya 8 horas Temas de interés e historias positivas Serán vistas con una nueva perspectiva En Más Cerca Con Diana Jacob Todo lo que necesitas para comenzar tus mañanas bien informado Está en un solo lugar De lunes a viernes A partir de las 6 de la mañana Por Ecuador TV Regresamos con más noticias El edificio del Consejo de la Judicatura del Cantón en Chandía En la provincia de Bolívar Es subutilizado y no cumple a cabalidad Con los objetivos para el que fue construido El edificio del Consejo de la Judicatura en el Cantón en Chandía Entregado en marzo del 2017 Es una edificación con 2.000 metros de construcción Distribuidas en sus tres pisos Por ahora subutilizados En esta unidad de Chandía Como podemos verificar Realmente se hizo sobredimensionada Para el número de personas De los dos jueces Y las personas que prestan su servicio aquí Lo óptimo hubiera sido una planta menos Y hacerlo en otro lugar Así luce la tercera planta Vacía Aquí deben funcionar dependencias Como la policía judicial O las comisarías Solo el mobiliario Ocupa el espacio Mientras el polvo los cubre El Colegio de Abogados Cuestiona la funcionalidad De la Cámara de Giselle O la habitación acondicionada Para la observación con personas Y protección de las víctimas Yo pienso que se adecuó Últimamente La Cámara de Giselle O por lo menos Tenían la expectativa De plantearla ahí La hicieron Pero no tomaron en cuenta El acceso Porque se dificulta eso El edificio De un millón 900 mil dólares De inversión Acoge a dos jueces Dos secretarios Y sus ayudantes Mientras que varias áreas Se encuentran abandonadas Para Telediario Gonzalo Parra Y una de las primeras acciones Que se tomarían Con la intervención De la Universidad de Guayaquil Es la devolución Del hospital universitario El complejo hospitalario Aún no tiene Aún tiene obras inconclusas Con el anuncio Por parte del gobierno De la devolución De la administración Del hospital universitario A la Universidad de Guayaquil Empiezan las primeras acciones De la intervención Del alma mater Para hacer del hospital universitario Un centro de formación Un centro de excelencia Un centro de investigación Y un centro de capacitación Docente Para fortalecer Las carreras de ciencias De la salud En la Universidad de Guayaquil Para los estudiantes De medicina Y carreras afines La entrega de la casa de salud Aportará con la investigación Y la formación De futuros médicos Que se preparan En la estatal Necesitamos El hospital universitario Para que los alumnos Tengan la facilidad De poder ir A hacer las investigaciones Correspondientes Para llegar a ser Unos excelentes médicos Es parte fundamental De la enseñanza académica No solamente la teoría Sino la práctica Entonces el tener El libre acceso Nos da la oportunidad De aprender mucho más El complejo hospitalario Fue inaugurado En el 2005 Con el objetivo De facilitar La docencia E investigación De los estudiantes De medicina Pero en el 2013 Por orden del gobierno Anterior Pasó a manos De la red De hospitales públicos Del ministerio de salud Con una extensión De 12 hectáreas Y una inversión De más de 71 millones De dólares A simple vista Pudimos constatar Que aún Hay obras inconclusas Marlon Chica Telediario Y el hospital José María Velasco Ibarra De Tena Será inaugurado El 15 de noviembre De 2018 El anuncio Lo hizo el gerente General del servicio De contratación De obras En su visita A Napo Esta casa de salud De segundo nivel De atención En la capital Provincial de Napo Está en proceso De repotenciación Desde hace casi Una década En el último contrato El estado ecuatoriano Invirtió 11 millones de dólares Si se ve El mejoramiento De la calidad En el tema De infraestructura De la atención Ya son espacios Dignos Que los pacientes Ocupan El gerente general Del servicio De contratación De obras SECOP Recorrió El hospital De cuatro pisos Para verificar El avance De la obra Que prevén Inaugurar El 15 de noviembre De 2018 Ha pasado Por tres contratistas Diferentes No vamos a fracasar Con el último contratista Vamos a entregarlo Finalmente En el tiempo Que se había establecido Una vez terminada La casa de salud Contará con un área De emergencia Laboratorio Rayos X Farmacia Consulta externa Gastroentología Cuidados intensivos Esterilización Obstetricia Hospitalización Medicina interna Orontología Oftalmología Traumatología Cirugía Unidad de atención Neonatal Y área de quemados Para el mes de noviembre Estaría listo Ya nuestro hospital Que se ha demorado Ocho años En la repotenciación El hospital de Tena Beneficiará A un poco más De 100 mil habitantes De los cinco cantones De la provincia De Napo Juan Sarmiento Telediario Y el gerente general Del servicio De contratación De obras Jorge Guate Aseguró Que el 70% De los contratos Con problemas Que esta cartera De estado Heredó Del gobierno Del gobierno Anterior Y están Resueltos Vamos a ir Tomando determinaciones Aquellos contratos Que no se pudieron Terminar Que tienen algún Tipo de problemática Y a irle dando Una solución Final Si hay que Declarar Las terminaciones Unilaterales Y recuperar Los valores Ejecutando Las garantías Esa va a ser La vía Que vamos a hacer De hecho Logramos levantar Por lo menos Una proyección De recuperación De 40 millones De dólares De recursos En garantías Que estábamos Ejecutando Ya vamos Por 24 O 26 millones Aproximadamente Que hemos recuperado Y así Poco a poco Porque son negociaciones Negociaciones Que tienes Con las aseguradoras Y las aseguradoras Te tienen que ir pagando En muchas de esas Hay aseguradoras Por ejemplo Que con obras Con problemas Ellos han decidido Terminar Las obras Y así Ir resolviendo Las situaciones De cada una De las obras Con problemas Que nosotros Asumimos Hace un año Y en lo internacional Les contamos Que se abrió Una investigación Por ataque terrorista Tras la explosión Ocurrida En un instituto Politécnico De Crimea En Ucrania Según los últimos datos Al menos 19 personas murieron La mayoría De las víctimas Son adolescentes La masacre ocurrió En la escuela técnica De la ciudad De Kerch En Crimea En un primer momento El comité calificó La explosión En el centro educativo De atentado terrorista Pues el dispositivo Estaba repleto De metralla De metal Sin embargo Minutos más tarde Lo calificaron Como asesinato De dos o más personas Con un método Peligroso Para el público Según información De la policía El atentado Fue perpetrado Por un estudiante De cuarto curso De la misma escuela El joven De 22 años Era residente De Kerch Y se suicidó Tras llevar a cabo El ataque El presidente Vladimir Putin Envió sus condolencias A las familias Y pidió Un minuto De silencio Los motivos Y la versión exacta De los hechos De esta tragedia Están siendo Investigados cuidadosamente E informaremos Al público Sobre el resultado De la investigación Por parte De los servicios De seguridad Y los servicios especiales Queridos amigos Les pido Un minuto De silencio En memoria De las víctimas Del ataque En redes sociales Se publicaron Audios de los testigos Que cuentan Cómo fue El ataque Calificado Como terrorista Mientras Algunos videos Mostraban El momento En que el ejército Acudió al lugar Para controlar La situación Con vehículos Armados Y personal Además Cuatro aviones Participaron En el operativo Para evacuar A los heridos Fernanda De la Bastida Televiario Y al menos Cinco integrantes Del clan Del Golfo Murieron En una operación Del ejército Colombiano Desarrollada En una zona Rural Del municipio Del Bagre En el departamento De Antioquia En el operativo También fueron Incautados Tres fusiles Dos armas cortas Equipos de comunicación Material de guerra Y documentos Que pertenecían A la banda criminal El presidente De Colombia Iván Duque Indicó Que en el operativo Murió Uno de los cabecillas La fuerza pública De Colombia Produjo un gran Resultado En contra Del grupo armado Organizado Clan del Golfo José Abel Bustamante Más conocido Como Mordisco Fue dado De baja En una operación Integral De trabajo Riguroso De la fuerza Pública De Colombia Quiero enaltecer El trabajo De nuestros Héroes Quiero enaltecer La forma En la que se Procedió En una operación Meticulosa Que se llevaba Planeando Hacía ya Un tiempo Y en Brasil La policía Federal Pidió a la Fiscalía General Imputar Al presidente Michel Temer Y a otras Diez personas Incluyendo su hija Por delitos De corrupción Lavado de dinero Y organización Delictiva La institución Investigó Durante más De un año Si Temer En el poder Desde mayo De 2016 Recibió sobornos Para emitir Un decreto En mayo De 2017 Con el objetivo De beneficiar A compañías Del sector Portuario La fiscalía Debe decidir Si formula Una denuncia Penal Contra el presidente Si solicita Nuevas investigaciones O si impide Que el caso Sea archivado Mientras En El Salvador La fiscalía Emitió una orden De captura Contra el expresidente Mauricio Funes A quien se le vincula Con actos De corrupción Según el titular De la institución Douglas Meléndez Funes entregó Dátivas Entre 10 mil Y 20 mil Dólares Mensuales Al ex fiscal Luis Martínez Para no ser Investigado Por los casos El chaparral Y el caso Tregua Y así también Tener protección Y cerca de 3 mil Migrantes hondureños Avanzan en la caravana Rumbo a Estados Unidos Se prevé Que la llamada Caminata del migrante Llegue a la ciudad De Guatemala Este grupo De personas Inició la marcha A la madrugada Sin desayunar Según la casa Del migrante Unos mil Ya llegaron A la capital Gracias a que Extraños Se los acercaron En automóvil O tomaron Un autobús Mientras El presidente Juan Orlando Hernández Advirtió De manera enérgica A los hondureños A no prestarse Un juego político Que es inhumano Y condenable Yo les digo Deben desistir No pongan en peligro La vida de sus hijos No pongan en peligro Su vida propia Como gobierno Seremos contundentes Con los traficantes De personas O coyotes Que han usado Las necesidades De la gente Para hacer Sus negocios Esta movilización Irregular Fue organizada Con fines políticos Para afectar La gobernabilidad La imagen Y buen nombre La estabilidad Y la paz De Honduras Y de los países Que están en la ruta Hacia Estados Unidos Y el secretario De Estado De Estados Unidos Mike Pompeo Se reunió Con el presidente De Turquía Recep Tayyip Erdogan En Ankara El funcionario Estadounidense Visita el país Para esclarecer Que ocurrió Con el periodista Saudí Jamal Khashoggi Desaparecido Desde que entró El pasado 2 de octubre En el consulado De su país En Estambul Y bueno Ahí estamos 13 horas 44 minutos Estamos en vivo Nuestro querido compañero En fin Momento ya De pasar De los temas Un poco Complejos A otros Pero en otro ámbito Que es el deportivo Exactamente Ya se encuentra Con nosotros Eduardo Andino Para ofrecernos Información al respecto Hola Edu Bienvenido Bienvenido La gente está comentando ¿Qué sucede? ¿Qué opina usted? Deportivo Cuenca Ha realizado una sanción Que está generando Un montón de cuestionamientos Sancionar a los jugadores Por bajos rendimientos Sería posible Así es Mi querida Mariuxi Fabri Como tú bien lo manifiestas Ya se hizo oficial Hoy una sanción Tres jugadores Pasan al equipo De reserva Mientras que Darío Lajones Ha sido separado Del plantel Él era el arquero Suplente Y hay una multa Además económica A todos los jugadores De esto debido Al bajo rendimiento Del equipo austral ¿Es una primera vez Que se realiza? Este año Exactamente En otras oportunidades En otros equipos Se ha hecho algo similar Pero esta es una sanción Bastante drástica Y sorprenden algunos jugadores Como por ejemplo Antony Bedoya Que venía teniendo continuidad Pero la directiva Tendrá sus razones Por supuesto El fútbol ecuatoriano Está así Entonces amigos y amigas Televentas Justo arrancamos Con esta información Referente al Deportivo Cuenca El cuadro que hoy hizo noticia Gracias a lo que les estábamos Manifestando El hecho de que la directiva Decidió bajar A la categoría de reserva Tres jugadores Entre los que se destaca Antony Bedoya John Jairo Rodríguez Y también se va del plantel Darío Lajones El portero del Deportivo Cuenca Que hasta la pasada temporada Estaba en el clan juvenil Además Los jugadores serán sancionados Con una multa económica Esto debido a las últimas derrotas Del conjunto austral Que lo mantienen lejos Por el momento De un torneo internacional El equipo de Paz Que parecía recuperarse En el segundo semestre del año Cuando había arrancado auspiciosamente Y sobre todo Se había metido A instancias superiores De la sudamericana Vamos a escuchar la palabra A continuación De Pedro Larrea Uno de los volantes Que llegó ya iniciado La temporada Procedente del Club Deportivo El Nacional Refiriéndose Al difícil momento Que tiene el equipo austral Lo repito De estar unidos No todos somos perfectos Siempre cuando Cuando no se está bien Por un buen momento Se han afloten muchas cosas Y que está bien Capaz si eso se tapa un poco Siempre ha sido así De por haberlo hace la excepción Lastimosamente El equipo No está pasando Por un buen momento Fútbolístico Y obviamente Se ve más allá De lo que se puede ver Entonces En lo que a nosotros Compete es Revertir esta situación Comprometernos En que estas fechas Que quedan Tratar de sumar A mayor cantidad De puntos De tener un torneo Internacional Y bueno Corregir los Los errores Que se vienen haciendo Y creo que Eso es lo que Primo hoy por hoy En el grupo Cambiamos de tema Y algo que lamentablemente Empaña el fútbol ecuatoriano Es la noticia Que se dio a conocer El día de ayer Sobre un supuesto intento De soborno Y de extorsión Supuesto intento De soborno A algunos jugadores Del Nacional Primo al compromiso Ante el Macará de Ambato Y posteriormente Un supuesto intento De extorsión A los directivos Se filtraron Se filtraron audios A través de redes sociales Como es De conocimiento público Y entre ellos El supuesto extorsionador Menciona a algunos jugadores Del conjunto De El Nacional Entre ellos A Ángel Gracia Quien hoy Compareció Entre los medios De comunicación Y dijo Lo siguiente Este tipo Involucra a Padilla A mí A él Cosa que Ni lo conozco No sé quién sea Y Con qué facilidad Dice Yo tengo a esos jugadores Como que Si hayamos Trabajado antes con él No lo conozco No sé quién sea Espero no enterarme Para ver Si Llego a algunas Acciones legales Para Demandar a este tipo No sé Si merece cárcel O qué será Porque Que son manejables Sí Como que Si hemos trabajado antes La verdad No lo conozco Primera vez Que me meten En estos líos También Y no Creo que También daña La imagen de uno Y hace Pocos minutos En la radio redonda De acá De la capital De la república Dio declaraciones Justamente La persona Que sería Quien intentó Sobornar A los jugadores Y él dijo Que va a presentar Más audios Entre ellos Menciona El partido De Macarante Liga deportiva Universitaria De Quito Jugado acá En la capital De la república Cambiamos De tema Y en esta oportunidad Les vamos a hablar Justamente De la selección ecuatoriana De fútbol Porque el técnico Hernán Darío Bolillo Gómez Sacó conclusiones Luego De los dos partidos Ante Qatar Y antemán El primero derrota El segundo Un empate La tricolor Estará arribando A la capital De la república Hoy pasada De la república Hoy pasada las 15 horas Con 30 minutos Si vos enfrentas Si vos enfrentas a un rival Que está en 30 metros Metido en un arco Hay que sostener No hay que dejarlo agrandar Que perdamos el balón Hay que sostener Hay que jugar Hasta encontrar los espacios Encontramos los espacios Y no la metimos Que esa es la parte Donde se puede ver Distinto el partido De todas maneras Ahora sí es claro Que hay jugadores Que les cuesta Hay jugadores Que se cansan A los 20 minutos Porque están jóvenes Porque ponerse La camiseta De la selección No es fácil Entonces poco a poco Los muchachos Tienen que ir cogiendo Experiencia Y recorrido Para que puedan actuar Individualmente mejor Las 13 y 53 Casi 54 Nosotros bajamos El telón A los deportes Nos vamos Una pausa Les deseamos Que tengan Una excelente tarde Buen provecho Y cuando regresemos La recta final En su telediario Y la ampliación Del mundo deportivo A partir de las 14 horas Buena tarde Ecuador TV Está presente En la vigésima Tercera entrega De los premios ITV 2018 Categoría Mejor presentador De noticias César Eduarte Fabricio Ceballos Ingresa A www.premiositv.com Llena el formulario Y vota Por nuestros presentadores Vota hasta el 19 de octubre Premia la excelencia Elige el talento Elige el talento De Ecuador TV Espacios y parques Para hacer buenos amigos Canchas deportivas modernas Areas alegres En la salud y el deporte Río Bamba primero Más de 40 parques En Río Bamba Estamos construyendo La ciudad que queremos Alcaldía de Río Bamba Cada noche No solo traemos la noticia Que traemos a quienes Son participantes De la misma Entrevistas de importancia Sobre las coyunturas Del momento Investigación Frontalidad Información veraz Imparcialidad ante los hechos Si es noticia Está en Telediario De lunes a viernes A las 8 de la noche Por Ecuador TV Forma parte de nuestro Club de suscriptores De diario El Telégrafo Por 13,90 dólares mensuales Benefíciate de descuentos Especiales en establecimientos Aliados a nivel nacional Club de suscriptores El Telégrafo Porque estar bien informado Tiene más de un beneficio No solo ¡Suscríbete al canal! Caterin Lara y Jofre Peralta comparten algo más que la vida militar. Cuando no están realizando maniobras en el aire, dedican su tiempo a su hija de 5 años. Ahora somos una familia, mi esposa que tiene el día de hoy conmigo en el grado de teniente y tenemos una hermosa hija. Motiva a mi familia, obviamente me motiva a Dios y saber que lo que yo hago le sirve a mi patria. Ambos pilotos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana fueron ascendidos a tenientes durante un acto de reconocimiento efectuado en la base aérea Simón Bolívar de Guayaquil. Estamos aproximadamente 300 personas en total ascendiendo entre oficiales y aerotécnicos. Karina Dávila, esposa de la ahora mayor Julio Gallegos, reconoce que aunque este estilo de vida requiere de sacrificios, los ha fortalecido como familia. Sí es una carrera muy sacrificada lo que es dentro de las Fuerzas Armadas, pero como digo, siempre que uno tiene el pilar fundamental que es su esposa y su familia, yo creo que todo se logra. Es el orgullo más grande que Dios me ha dado. Esta ceremonia militar es una de las actividades ejecutadas por conmemorarse el 98º aniversario de creación de la aviación militar ecuatoriana y el Día de la Fuerza Aérea el próximo 27 de octubre. Y cientos de turistas disfrutaron en la independencia de Jipijapa del ceviche de pescado con maní. Este es sin duda el platillo que más se destaca de la gastronomía manavita. Veamos. El pescado curtido acompañado de salsa de cebolla, tomate y cilantro, aguacate y maní es el plato tradicional del cantón manavita Jipijapa. Para mí es espectacular. Es mi plato preferido de Jipijapa. En un mes que he estado en Manaví he podido degustar del ceviche y en especial del de Jipijapa. La apertura a la gastronomía jipijapense que es muy rica y manavita sobre todo. En la celebración de 198 años de independencia, la Sultana del Café efectuó por sexta ocasión el festival del ceviche que congregó a cientos de turistas en la plazoleta de la libertad. Dando este festival cada vez con más agrupaciones, esta vez son 23 cevicherías las que están participando y esperamos que en los próximos años esto siga creciendo. De verdad nos sentimos muy orgullosos a nosotros, todas las compañeras de las cabañas de Puerto Cayo porque nos han dado la oportunidad. Siendo el ceviche uno de los platos más populares en el Ecuador, en cada región varía, pero el de esta zona del país es inconfundible. Claro, este plato es autóctono de aquí Jipijapa, el ceviche con maní aguacate, el oriundo de esta tierra. Y cada vez que puedo vengo aquí, paro a comerme un buen ceviche, para mí es un alimento de los mejores. Festival que busca ser institucionalizado, ya que permite el fortalecimiento del turismo gastronómico en la localidad y sus alrededores. Mirta Carrillo, Telediario. Felicidades entonces, hermosa tierra Jipijapa, la Sultana del Café, como se la conoce precisamente por la producción del café. Así que felicidades. Y el ceviche manavita, el ceviche, bueno, el ceviche con maní es típico de Jipijapa. Pero hay muchas variedades de hacer el ceviche en manavita. Es parte de la gran riqueza gastronómica que tiene esta linda provincia de manavita. Pero ese de maní es propiedad de Jipijapa, eso sí hay que decirlo. Esa es su forma de hacer ceviche. Pero todos invitamos a que disfruten todas esas delicias de diferentes maneras de realizar un buen ceviche manavita. Así es, ya se acerca un buen feriado de cuatro días, así que puede ser una opción. Muy buena para visitarla y disfrutar de esa riqueza gastronómica. Así es, aquí finalizamos. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias a todos. Recordarles, a las 19 horas tenemos el microinformativo y a las 20 horas, Telediario Estelar. Feliz tarde a todos. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!